Música Con ánimos de descubrir que hay detrás del archiconocido callejón de Huaylas, viajamos durante 8 horas hasta la capital del departamento de Ancash, siguiendo un recorrido total de 407 kilómetros desde Lima. Música Desde la grancha Vín, visitamos algunos atractivos cercanos a la ciudad de Huaylas, como la piscigranja, un criadero donde se puede observar truchas de diversos tamaños. Música Luego continuamos nuestro recorrido visitando la iglesia del Señor de la Soledad. Música Continuamos luego por un camino de herradura con rumbo al mirador. Desde este lugar se podía observar todo el panorama de la ciudad de Huaylas, así como sus limpios y azules cielos adornados de hermosas nubes y blancos nevados. Música En Quechua Huaylas significa pantalón corto, y es la capital del departamento de Ancash. Antiguamente, esta era una pasible y tranquila ciudad serrana, con calles estrechas rodeadas de campos de cultivo. Música Viajando hacia el sur de Huaylas, llegamos ahora a la Gruta San Patricio. Música En la parte alta podíamos observar una imagen puesta por un padre de Roma llamado San Patricio, de allí su nombre. En el interior podíamos notar las formaciones naturales de pequeñas estalactitas y estalagmitas. Una estalactita es una acumulación de carbonato de calcio que cuelga del techo de los lados de las cavernas, formado a lo largo de muchos años por precipitación de los minerales contenidos en las aguas subterráneas que se filtran muy despacio a través del techo de la cueva. Música Continuamos nuestro viaje por el callejón de Huaylas, llamado así por su semejanza a una inmensa zanja de 180 kilómetros de largo, abierta entre dos imponentes cadenas de montañas, llamadas la Cordillera Blanca, cuyas montañas están cubiertas de nieve, y la Cordillera Negra, llamada así por carecer de nevados. Música Pronto, después de 18 kilómetros desde Cátac, la carretera nos conduce hasta la laguna Querococha, a 3.980 metros sobre el nivel del mar, lo que nos permite saber que ya estamos en los territorios del Parque Nacional de Huascarán. Música La hermosa laguna de aguas siempre tranquilas, sirven de marco a los imponentes nevados Yanamarei y Pucarraju. Música Inmediatamente niños lugareños nos presentan a sus mascotas, tiempo que aprovechamos para acariciarlas y tomar las fotos de rigor. Música Luego de encariñarnos con los hermosos animalitos, nos atrevemos a tocar las heladas aguas de la laguna Querococha. Música No sin pena dejamos la laguna para ascender unos metros y observar un hundimiento natural de tierra entre dos cerros, cuya forma asemeja el mapa del Perú. Música Unos kilómetros más de ascenso nos permiten reconocer el túnel Cahuish, el túnel más largo del Perú, de 578 metros, el punto más alto de la ruta, pues se halla a 4.550 metros de altura. Música Del otro lado, una imagen de Cristo nos saluda bendiciendo a los viajeros. El viaje continúa en un rápido descenso valle abajo y el camino empeora como consecuencia de las abundantes lluvias y falta de mantenimiento. Sin embargo, tenemos la recompensa de observar hermosas quebradas decoradas con enormes plantaciones multicolores. Música Ingresamos al complejo arquitectónico de Chavín de Huántar, un sitio arqueológico a 115 kilómetros al sureste de Huaraz, en el valle del río Mosna, puerta de ingreso al callejón de Conchucos. Música Chavín era el lugar de peregrinación, a que acudían gentes de lugares muy lejanos portando ofrendas para consultar al prestigioso oráculo que albergaba el templo. Aquí se observa un grupo de edificios dispuestos alrededor de una gran plaza. Allí abundan las famosas cabezas clavas, litosculturas con rasgos feroces, mezcla de humano y felino. Música El conjunto comprende una sorprendente red de galerías subterráneas, en cuyo interior se encuentra clavado al suelo el lanzón monolítico o felino sonriente, una escultura de más de 5 metros de altura, que muestra rasgos de felino, serpiente y ave de rapiña. Música Ingresamos luego a un pasaje subterráneo que nos permite salir a observar una de las más conservadas cabezas clavas. De esta manera, la tarde nos había ganado, y luego de instalar el campamento, había llegado la hora de descansar. Música Con las energías renovadas, continuamos la ruta al callejón de Conchucos, en busca de lugares poco explorados. Sabíamos que esta ruta es solo para personas con espíritu de aventura, en busca de una experiencia diferente, lejos de la multitud. Música La salida de Chavín, nos lleva paralelo al río Mosna, hacia una zona agrícola de gran productividad. Música Luego de viajar 35 kilómetros desde Chavín, llegamos a Guari, célebre capital provincial, fundada por el Virrey Toledo en 1572, con el nombre de Santo Domingo de Guari. Música Guari es una ciudad que aún conserva su aire señorial y su bella arquitectura típica. Al frente de la plaza principal, resalta el moderno edificio de la iglesia local de Santo Domingo. La palabra Guari proviene del Quechua y significa indómico, áspero, quizás en alusión a lo abrupto de sus montañas. Los pobladores de Guari son conocidos como mexicanca, que significa come gatos. La broma es bien tomada por los pobladores, tanto así que la pileta de su plaza principal está adornada con gatitos de bronce. Música Luego de abastecernos de los ricos panes, continuamos nuestra ruta con rumbo a San Luis, dejando atrás los rojizos techos de Guari. Música Bosques de Aliso y Eucalipto dan al paisaje de esta ruta un sabor especial que recuerda a las alturas de Cajamarca. Música Pasando por el pueblo de Acopalca, pronto aparece un cartel que nos indica la dirección a Purwai. Música Esta bella laguna de Purwai tiene forma de ocho y está poblada de truchas y rodeadas de bosques de eucaliptos. Además se sabe que las aguas de esta laguna las consume el pueblo de Guari. Música Abandonamos luego este bello lugar para visitar la piscigranja de Acopalca, una buena alternativa para la compra de truchas. Aquí pudimos constatar que esta piscigranja está en mejor estado de conservación con respecto a la de Guaraz. Música Continuamos nuestra ruta con rumbo a San Luis, pasando por lagunas que reflejan el limpio cielo muy cerca de Labra Huachococha. Música Por fin, luego de un largo viaje, llegamos a San Luis. Allí conocimos el aspirantado Don Bosco de San Luis, una obra salesiana donde los muchachos formados en cooperativas trabajan el tallado y la escultura de la madera, convirtiéndola en hermosas obras de arte. Música Aquí visitamos un laboratorio de bajo relieve y el padre encargado nos comenta que el aspirantado Don Bosco crece sobre el impulso de la cooperativa, la cual dura tres años. En tal periodo, los jóvenes descubren la propia vocación artística, siendo ayudados a perfeccionarse técnicamente para lograr mayor autonomía. De esta manera, tratan de valorar el talento de cada muchacho. Música Luego nos dirigimos al taller de restauración, un lugar donde lo viejo se arregla y se vuelve como nuevo. Música Cerca al atardecer, nos quedamos sorprendidos con una hermosa cocina de metal que no tiene nada que envidiar a las más modernas. Pues aprovechando la abundancia de la madera, utilizan leña para cocinar. Y gracias a esta cocina, no les falta agua caliente en la ducha. Música De esta manera, se cumplió otro día en esta magnífica ruta, pero pronto nos daríamos cuenta que esto solo era el principio. Música Con los primeros rayos del sol, partíamos de San Luis con rumbo suroeste. La ruta nos lleva a cuesta abajo a través del inmenso valle. Pasamos el pueblo de Acochaca, y el esplendor del radiante día nos permite gozar de los hermosos paisajes. Música Unos minutos más, y ya ingresamos a Chacas, donde lo primero que salta a la vista al llegar a su plaza principal, es su hermosa iglesia, sin duda, la más bella del departamento. Música Esta iglesia, es santuario de la Virgen de la Asunción, donde el arte del tallado, es una tradición, y cuya fiesta principal, es el 15 de agosto, la cual luce, extraordinarios trabajos en madera tallada, en sus portones y ventanas. Música En Chacas se respira un aire especial, basta aproximarse para notar sus casas de blanco inmaculado, los techos de Texas bien cuidados, y los bellos portones, y balcones de madera labrada. Y es que, la obra de los jóvenes voluntarios italianos, de la organización Mato Grosso, ha cambiado de manera radical, la cara del pueblo, y de sus habitantes. Música Visitamos sus talleres artesanales, donde los jóvenes de Chacas, donde los jóvenes de Chacas, tienen la oportunidad de estudiar gratis, y de paso, aprender una profesión. El internado, les brinda alimentación completa, asistencia médica, y enseñanza, luego de lo cual, tienen la posibilidad de partir, o formar parte, de la cooperativa de artesanos, que produce y exporta, trabajos en madera, al mundo entero. Música 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 Pero sin duda, lo más interesante, era su iglesia por dentro, pues aquí podíamos apreciar, sus hermosos vitrales, y los extraordinarios, trabajos en pan de oro, que embellecen sus altares. Este imponente altar mayor, de la iglesia de Chacas, simboliza la creatividad, de sus artesanos, permite contemplar, bellos altos relieves de madera, y está dedicado íntegramente, a la Virgen de la Asunción, patrona de Chacas. Música No se imprena, nos despedimos de Chacas, para continuar, hasta las alturas cordilleranas, del callejón de Conchucos, para visitar, una zona, poco conocida, por los miles de turistas, que visitan el departamento. Música Dos horas después, la belleza del paisaje, nos hace olvidar, el mal estado de la carretera, y ya se puede observar, los primeros nevados, de la cordillera blanca, que se alzan, como dioses tutelares, de la región. Música Después de las infaltables, tomas fotográficas, continuamos el ascenso, con gran emoción, de llegar hasta las blancas cumbres. Música Una sucesión de lagunas, ubicadas en las faldas, de los nevados, nos obligan a detenernos, solo para quedar extasiados, con su belleza silvestre, casi inalterada. Música Aquí, intentamos tocarlas, aunque sea, con algunas piedras, que lanzamos, desde las orillas, y la satisfacción, de estar cerca, a la meta, nos emociona, a cada instante. Música Continuamos, nuestro ascenso, por más de 20 kilómetros, de inclemente subida, con cerca de 42 curvas, y pendientes, desde donde van surgiendo, nuevas lagunas, de color turquesa. Música Por fin llegamos, a Chahuacocha, o Lago de Bagre, una hermosa laguna, de cambiantes colores, que nos regalaba, la naturaleza. Por fin, llegamos a Punta Olímpica, literalmente, estábamos en un gigantesco, congelador, lugar de enormes, paredones de hielo, que no nos resistíamos, a tocar y lanzar. Música Cruzamos un callejón, el cual nos indica, que ya estamos, en el abra de Punta Olímpica, llamada así, por ser una verdadera hazaña, llegar hasta estos lugares, de tan singular belleza, observando la hermosa cadena, de nevados, por los cuatro costados. El sol quema, nuestro rostro, mientras el viento gélido, atraviesa nuestras chompas. La falta de aire, es notoria, pero más puede, nuestra curiosidad, y la oportunidad, de caminar, a 4.950 metros de altura, por uno de los lugares, más hermosos, e inhóspitos del planeta. Música y enormes paredones de nieve eterna, de casi dos metros de altura, formaban un callejón blanco y gélido. Ahora sí, acabamos de llegar, a los 4.900 metros, sobre el nivel del mar. Ahora sí, estamos pasando, del callejón de Conchucos, al callejón de Guaylas. Esto significa, que hemos pasado, de la vertiente, del Atlántico, a la del Pacífico. ¿Cómo me distraen? Ya estamos ahora, muy cerca, a llegar a Carhuás, para de pronto, estar en el callejón de Guaylas, en la ciudad conocida como Carhuás, es ya lo convencional. ¿Qué les puedo decir? ¡Meta cumplida! En la soledad, de esos hermosos parajes, éramos las únicas especies, que superando las dificultades, habíamos logrado, llegar a la meta. Y ante cada soplido del viento, era como si las enormes montañas, nos preguntaran, ¿qué hacíamos aquí? ¡Qué hacíamos aquí! Aquí comienza, nuestro rápido descenso, por un tramo, con más de 60 curvas. La carretera, nos permite bajar, en menos de una hora, hasta los 2.650 metros. Y pronto, ya se puede divisar, el pueblo de Carhuás, que en quechua, significa, amarillo, debido a la gran cantidad, de flores silvestres, de la zona. Nuestro último día, en Huaraz, estaba destinado, para los atractivos, de la zona norte. Muy temprano, nuestro destino, fue la mundialmente conocida, laguna de Yanganuco, a 26 kilómetros, de la ciudad. Allí visitamos, las hermosas lagunas, de Chinancocha, y Orconcocha, ambas de colores, verde turquesa, teniendo, el majestuoso, huascarán como fondo, y hermosos árboles, de queñual. Finalmente, visitamos, la reconstruida, ciudad de Yungay, la que fuera, literalmente, sepultada, por un desprendimiento, de hielo, proveniente, del huascarán, durante el fatídico, terremoto, de 1970. Un cristo blanco, se levanta, con los brazos, extendidos, como mudo, testigo, de la historia. Y debajo de nuestros pies, se encuentran las tumbas, de miles de personas, desaparecidas, por el alud, de aquel fatídico año. A pesar de todo, queda la satisfacción, de saber, que Huaraz, no solamente es, el callejón de Guailas, y que a sus espaldas, en el callejón de Conchucos, aún se puede gozar, de la pasible trajín, de las poblaciones andinas, de sus inmaculados paisajes serranos, de sus inmaculados paisajes serranos, sus impecables lagunas altoandinas, y sus extraordinarios nevados. De esta manera, bastaron cuatro días, para lograr nuestro objetivo, y convencernos, del enorme potencial ecoturístico, que guarda la ruta, del gran Chavín.